Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿cómo estáis? Es la típica frase que hace todo el mundo. Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿cómo estáis? Pero es lo que nos queda ahora mismo. Pues nada, espero que como siempre estéis bien, que estéis llevando el deporte por encima de todo, para intentar aliviar el aburrimiento. Y aquí estamos nosotros pues para intentar día tras día transmitir todo lo que podamos y más para que vosotros pues estéis lo más entretenido posible, ¿vale? Dentro de lo que cabe. Como ya sabéis, pues ese pulgón de esta alarma 15 días más, parezco un periodista en el telediario. Hay que tomárselo dentro de lo que cabe con sentido del humor. Así que bueno, os voy a explicar otro gif, ¿vale? En el que vamos a necesitar como material, ¿vale? Un barquito, una silla o algo que podáis sujetar bien. Y poco más, ¿vale? Cada ejercicio va a durar 50 segundos. Yo voy a explicar los ejercicios de dos maneras distintas para que podáis hacerlo. Y el descanso como siempre entre ejercicio y ejercicio pues va a ser de 10 segundos, ¿vale? Vamos a hacerlo de una manera distinta a lo que normalmente hacemos, que es hacer el primero, hacemos el primero y el segundo, el primero, el segundo y el tercero, porque con la luz. Y así sucesivamente hasta completar la 6. Y vamos a hacerlo tres veces el primero, tres veces el segundo, tres veces el tercero, tres veces el cuarto, tres veces el quinto y tres veces el sexto. Una vez que terminemos eso, ¿vale? Tres veces me refiero, hacemos el primero, descansamos 5 o 6 segundos, repetimos el primero, descansamos 5 o 6 segundos y volvemos a repetir el primero. Y así sucesivamente hasta completar los 6. Y una vez que completemos los 6, hacemos tres vueltas seguidas. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. 15 segundos de descanso. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. 15 segundos de descanso. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Se es fin. ¿Vale? Empiezo con el primero, que son flexiones isométricas, aguantando 3 o 4 segundos, ¿vale? Casi al filo del suelo. Se puede hacer con las rodillas o sin rodillas. Empiezo. Y empezamos. Las manos a anchura de hombro y empezamos primero sin apoyar rodillas. Quiero aquí. 1, 2, 3, 4, arriba. 1, 2, 3, 4, arriba. ¿Vale? No apoyo en ningún momento el cuerpo. Ahora, ¿qué lo hago con las rodillas? Apoyo rodillas. Y hago 1, 2, 3, 4, arriba. 1, 2, 3, 4, arriba. Ese sería el primero. ¿Vale? El segundo. Esquipi. Contamos 5 segundos. 5 equipes. 1, 2, 3, 4, 5. Hago una sentadilla con salto. Hago un gateo hacia delante y una flexión. Os explico de las dos maneras. Primera manera. Estoy. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí. Gateo. Abajo. Para atrás. Y sigo. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí. Ahí. Abajo. Vale. La modificación de este sería. 1, 2, 3, 4, 5. Separo. Ahí. Voy gateando. Apoyo la rodilla. Y me voy hacia abajo. ¿Vale? Bien. Tercero. Vamos a trabajar femorales. Parte posterior de la pieza. Nos tumbamos boca arriba. ¿Vale? Elevamos la cadera. Y vamos deslizando. Hasta estirar completamente las piernas. Vuelvo para arriba. Ahí. ¿Vale? Bien. Voy haciendo flexión y extensión de pierna. Siempre manteniendo la cadera arriba. Y la modificación de este sería sin deslizar, sin mover los pies. Mantener la cadera arriba solo. Estoy aquí. Separo. ¿Cuánto? ¿Vale? Ahí. Aguantamos de manera isométrica. Fuerte. Hay que apretar fuerte el glúteo hacia arriba. ¿Vale? Y notar presión en el bíceps femoral. En los bíceps. ¿Vale? Cuarto. Plancha lateral. Metiendo. Manos. ¿Vale? Apoyo el codo. Ahí. Mano arriba. Y. Uno. Un poquito nada más. Hasta aquí. Subo. Uno. Subo. Uno. Como son 25 segundos. Pues hacemos 25 segundos aquí. Y. 25 segundos. Ahí. ¿Vale? Cuidadito. No meter mucho en la mano. Solamente hasta aquí. Que no puedo hacerlo. Pues. Apoyo la cadera. Y hago desde arriba. Ahí. Subo. Ahí. ¿Vale? Incluso. Desde aquí. Con las rodillas. Semi flexionadas. ¿Vale? Puedo. Elevar la cadera un poquito. ¿Vale? Ahí. Elevar el brazo. Y ahí. Ahí. Esa sería la modificación. De la plancha. El quinto. Ya en el quinto vamos a utilizar el material. Como material. ¿Vale? Vamos a hacer una flexión. Con las manos. Y una flexión y extensión de pierna. Y aquí. Y hago. Flexión. Y hago. Y hago. Uno. Extensión. Extensión. Una. Extensión. ¿Vale? La modificación de este sería. Sería aquí. Y hago. Uno. Uno. Abajo. Atrás. Atrás. Uno. Uno. Abajo. Y el sexto y último. También con el banchito. Hacemos. Una sentadilla. Debajo. Me siento. Salto. 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 Y salto. ¿Vale? La modificación de este sería. Abajo. Uno. Abajo. Dos. Abajo. Uno. Abajo. Dos. ¿Vale un ojo? Vale. Perfecto. Pues estos son los seis ejercicios. Hoy también os voy a enviar una tabla de estiramiento. Tanto de tren superior. Como de tren inferior. ¿Vale? Para que lo tengáis en cuenta. A la hora de terminar todas las rutinas. De entrenamiento que os mandamos. Así que nada. Lo dicho. A seguir. Con fuerza. Con ánimo. Y para lo que necesitáis. Pues aquí estamos el señor Manuel. Y un servidor. Así que. Un besito. Nos vemos prontito. Carrote. Mucho body. Body en mayo. Hasta luego.